como hay que tener cuidado en quien confiamos sí sí es importante porque sobre todo nuestro cuerpo lo que somos hay que tener cuidado a quien le entregamos que tan al final tú siempre sabes esto es fácilmente fácilmente sé que cuando yo arrancó con ese espíritu es difícil y yo me voy con una noticia un tanto curiosa sí porque es curiosa y más que una noticia como un comentario de esas cosas que suceden en el mundo y es que murió en esta semana el hoy brasileño este señor se inyectaba aceite en los bíceps entonces ya ustedes se imaginan todas las locuras que había pues cometido este señor con su cuerpo por eso mencionaba ahorita hay que tener cuidado a quien confiamos en nuestro cuerpo bueno pues murió baldir segato el culturista brasileño de 55 años que falleció justo el día que celebraba su cumpleaños de acuerdo con versiones de sus familiares el hombre se habría sentido indispuesto durante su cumpleaños por lo que fue llevado a un hospital donde posteriormente se habría complicado su estado de salud su enorme musculatura que ahí lo estamos viendo en pantalla lo había llevado a convertirse en un fenómeno en las redes sociales el deceso se produjo por un exceso de inyecciones de una sustancia conocida como cinto y baldir segato había estado usando durante años unas peligrosas inyecciones de cintol en sus músculos para generar una inflamación en estos y a simple vista lo hacía parecer hinchado por el ejercicio wow mira qué triste por eso es que no podemos confiar en todo el mundo y también qué triste que él tenga que acudir a este tipo de de procesos tan complicados que ponen en riesgo su salud bueno y murió a causa de esta situación solamente para aparentar en donde hemos llegado cuando tú lo más rico en mí en mí en mí tú que ese ejercicio también y mi querida da también es cuando tú llegas a casa y haces una buena rutina de ejercicio y te sientes que hiciste algo pero que creo que simplemente para aparentar para para tener esta apariencia las fotos los vídeos y ser fulano de tal haya puesto en riesgo su salud que triste tú sabes que me apena más que muchas veces nos llevamos de la idea errada que voy a hacer todo por lo que me llena haré todo lo que me llena por hay cosas que te vienen que te hacen mal y ahí es que hay que tener cuidado y como seres humanos ser conscientes al momento de saber elegir y hacer esas cosas que nos llenan hay cosas que sí que te voy a decir claro dale para allá porque son verdaderamente te va a ser bien por hay cosas que a veces nos llenan por un momento y en otra nos quita hasta la vida como ha pasado en este momento como al dice gata pero yo entiendo que si tú escuchas a tu corazón a tu conciencia te llevarán a un buen destino en este caso hay que llevarse más de la conciencia del corazón porque el corazón de manera emocional te hace hacer cosas que muchas veces también te llevan a otras cosas sí a todos me resbala este jueves está muy especial aquí estamos con una energía muy bonita bueno y con energía bonita continuamos con información que tal vez no son muy bonitas pero que ciertamente es bueno siempre saber que en esta ocasión vamos a hablar de la onu que busca ayudar más de 5 millones de venezolanos que están en necesidades extremas y urgentes y es que la organización nacional de naciones unidas onu estimó que 5.2 millones es la cantidad de venezolanos con gran necesidades y en este momento son urgentes para lo cual ha planteado un plan de respuesta que requiere escuchen bien 795 millones esto informó este martes el jefe humanitario del organismo martín riven el funcionario que concluyó una visita de tres días a caracas anunció que acordó con el gobierno de venezuela la publicación de un nuevo plan de respuesta para los años 2022 y 2023 sin que se conozca hasta ahora cuando será publicada esta hoja de ruta el plan brinda asistencia para salvar vidas genera residencias restaura los medios de subsistencia y aborda los principales riesgos de protección a los grupos de población más vulnerables dice un comunicado de la oficina de coordinación de asuntos humanitarios bueno ahí está la onu tratando de ayudar de una u otra manera a 5 millones de venezolanos qué bueno qué bueno de verdad que me alegro muchísimo porque sé que ha sido un país que ha sufrido muchísimo en los últimos años y la verdad es que muchísima gente de manera y se ha aplacado el tema porque hay otros temas mundiales que han sonado más recuerden que estamos últimamente en kobe y viruela del mono la misma guerra de ucrania y rusia todo eso ha apacado muchos temas que en verdad hay que prestarle atención pero qué bueno que la organización nacional la organización de las naciones unidas ha tenido en cuenta estos venezolanos para poderlos ayudar y así es chicos y nosotros de ese país pasamos a ecuador porque allí han aumentado los casos de contagio de viruela del mono y según las autoridades son seis los casos que se mantienen hasta el momento identificado por las autoridades los casos confirmados de viruela del mono en ecuador se elevaron en el día de ayer a seis según informó el ministerio de salud pública en un comunicado donde descartó el fallecimiento de algunos de los contagios el último caso se detectó en la ciudad de portuaria de guayaquil capital costera de la provincia de guayas se trata de un hombre adulto que llegó recientemente de europa aparentemente ya contagiado y desarrolló los síntomas tras su ingreso al país según explicó el ministro de salud pública josé rurales en una rueda de prensa de los seis casos detectados en ecuador dos ya fueron dado de alta mientras que cuatro restantes permanecen en vigilancia y aislamiento así están los casos en ecuador en otros países está más delicada la situación todavía en eeuu ha aumentado esperamos que en los demás países como república dominicana los casos estén controlados por parte de las autoridades en esta ocasión del ministerio de salud pública así es y yo creo que este tipo de de alertas que van emitiendo cada país no sirven para otros países como república dominicana por favor mantener el ojo esto es agregado a nivel mundial ya yo creo que no necesitamos tener 200 contagios en el país para empezar a crear ya las estrategias y empezar a crear también el plan para mantener lo más controlado posible o darle información y herramientas a nosotros a la población para saber incluso dónde dirigirnos o cómo poder mover bueno y como en casa continuamos con información por información de la buena de la que le gusta a usted porque usted aprende usted come usted sabro sea y usted también pues hace esas recetas en sus casas pero nosotros somos los encargados de probarla y por eso juana digna siempre tiene buenas cositas para nosotros